Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame Mamá, 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 paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá, 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 mam Con ganas de llorar, pero con fortaleza, escúchame. Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera, el puro estilo de la crua.